Vamos a tocar un asunto delicado. Cocido al flujo de los eventos, la francelevisión proyectiva, sí, eso mismo. Me percato que mi ámbito tiene radiaciones de transelevisión. Me conecto a la transfer y logro percibir una segunda realidad. Que replica la otra realidad como un fantasma, una transparencia, una latencia reflejada en un campo, nivel y frecuencia. Los cuales son particulares y específicos. Con estos tres elementos creamos la realidad paralela. Se replica al instante con campo, nivel y frecuencia. Se replica al instante con campo, nivel y frecuencia. Se replica al instante con campo, nivel y frecuencia. Parecidos en todo, pero diferentes uno de otro. No somos cada uno células del tejido social. Somos invenciones del ego. La poderosa figura de Altasor que usa a Huidobro. Como a los siglos veintiuneros no les impresiona tanto. A cada rato vemos gente saltar de aviones. Parece normal. Pero a principios del siglo XX caer a tierra en paracaídas era insólito. Ya de hecho era volar en un avión. Pero era asombroso. El viento vacío. Ahí estoy con un golpe en la cara de viento. Luego le jalo una argolla con resiedumbre. Y fue un siento un jalón aquí en los hombros solos. Sobacos. Ya. Después un aterrizaje entre paréntesis calmo. Porque va sondeando en el viento que puede o no estar apacible. Bueno. Así es como llega Altasor de Huidobro al planeta tierra. Bueno. Debo de comunicaros. Que sobre todo en los paracaídas de esa época que no son como los de ahora. Que vemos en los documentales o en las películas de acción. Como van cayendo y van controlando. Ya no son de bolitas sino ahora son planos. Y van cayendo y llegan caminando. O sea casi corriendo ¿no? Pero no se caen. Y a principios del siglo y hasta la mitad del siglo. Si eran unos santos costalazos que se daban. Porque llegó un momento en que había una diferencia de sustentabilidad. Entre el paracaídas que ya estaba muy cerca de tierra. Y el objetito que eras tú que jalaba hacia tierra por la ley de la gravedad. Entonces. Podemos decir que a caída en paracaídas. Esta resulta en un salto. En el último momento. Te andas poniendo un madrazo. y lo hizo. Esas poniendo un papel. Y lo hizo. Y voy a poner un papel. Ahí estamos poniendo una pantalla. Y otros pasos. Y lo hizo. Y lo hizo. Bueno, suponemos que Altasor llevó meciéndose y su caída no fue violenta. El simbolismo moderno de esta llegada abre un panorama a lo nuevo, es el inconsciente colectivo. Gente de los bosques, gente de los lagos, gente de la llanura, gente de la montaña, nunca tuvimos curiosidad de ver el mar. La gente en Vizcaya no anda buscando desiertos. El pescado y los frutos del mar incendian la imaginación vasca. El pescado y los frutos del mar.